No sé cómo lo hiciste, ni qué me diste Pero me derrito si te debiste Y te perdiste, pa' mi debiste Baby, tú eres lista, ni compiste Pero me envolví Sé que te va bien también Cómo olvidarme de ti Si ya no salgo leico pa'l motel Bebé, ¿qué haces hoy? Sí, hoy Tú le llegas, oh, pa' dónde voy Cáele hoy Es que soñé contigo, ya no puedo dormir Si estás más rica que ayer Cómo olvidarme de ti Si ya no salgo leico pa'l motel Y a la noche sin ti me parece una aburrida Dime, que digo, está un paracaídas Ese culo me la vié, la muerte que lo decía En mi mente no te saca la droga ni la bebida Olí tu perfume los otros días Tú de miedo pa' mi, odioso, melodía Tenemos algo pendiente Rosado igual la mente pa' meterte caliente A ver si la cosa se enfrieve Si tu recuerdo me persigue Tú eres una muy de thriller Sigo esperando que te active Si te sigue, me dice, bebé ¿Qué haces hoy? Sí, hoy Tú le llegas, oh, pa' dónde voy Cáele hoy Es que soñé contigo, ya no puedo dormir Si estás más rica que ayer Cómo olvidarme de ti Si ya no salgo leico pa'l motel Mami, vas a ver que ya me muero por verte Pegarme pa' perrearte Qué rico cuando tú me pedías Y luego me decías Toda la noche ese culito yo lo manifiesto Tan visto conmigo por eso que estamos letos Siempre titulares, eso no saca el puesto Sé que tienes ganas, te conozco del objeto Baby Anoche yo te volví a soñar Y hoy cuando yo solo desperté Fue que a mí con llamar Y me pregunté, bebé ¿Qué haces hoy? Sí, hoy Tú le llegas, oh, pa' dónde voy Cáele hoy Es que soñé contigo, ya no puedo dormir Si estás más rica que ayer Cómo olvidarme de ti Si ya no salgo leico pa'l motel